¿Posición? ¿Has visto mejor al equipo a nivel futbolístico? ¿Cómo lo viste en el último encuentro? Sí, la verdad que estuvimos muy tranquilos con el balón, se jugó bien, se tuvo mucha posesión de la pelota y nada, eso es importante. El gol llegó casi a lo último, pero también es mérito el tener la pelota y aguantar hasta que se dé, que llegó justo al final. Los últimos 15 minutos de Las Palmas fue muy directa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo te digo, aprovechar un poco, yo creo que tuvimos la pelota mucho y por ahí en el primer tiempo también la tuvimos bastante, pero no llegamos con mucha claridad al arco, pero bueno, en el segundo tiempo fue un poco más directo. Mariano, ¿y ya se salió lo del presupuesto de la plantilla, que es una de las cuatro plantillas digamos, con más peso económico de la categoría? Ya cualquier entrenador que se le pregunta se dice que, o varios lo han dicho, que la plantilla de Las Palmas es la mejor de la categoría. Me parece que todo el mundo quiere colocar al equipo pues como esa posición obligatoria. No, acá esto es fútbol y hay que ir partido tras partido, lo que digan los demás muchas veces es por decir, por halagar al rival, pero nosotros hay que ir partido tras partido y lo que digan lo de fuera no hay que darle mucha importancia. Pero bueno, esa plantilla, la configuración de los nuevos jugadores que han llegado, que son jugadores importantes, que han estado en primera división, ¿en el vestuario hay cierta presión por hacer un, por quedar mejor de lo que se espera en esta temporada? ¿Los primeros puestos, primeros segundos que te dan la opción de la vía directa? No, yo creo que todos vienen para sumar y para mejorar y el hecho de que venga de primera división no tenés que venir con ninguna presión, al contrario, tenés que venir a demostrarnos nada más y saber que puede ser un jugador importante también acá y a ayudarnos a nosotros también. ¿Han acogido bien el grupo a los nuevos fichajes, no? Sí, nosotros siempre, la verdad que no hemos tenido nunca problemas con eso y la gente siempre que llega tarda poco en adaptarse, hay un buen grupo y eso es lo importante también. Mariano, uno de los problemas, bueno, los problemas, no sé, o dinos tú un poco en el vestuario cómo se vive el hecho de que evidentemente en una plantilla tan competitiva jugadores un poco llamados a ser importantes, en el caso que fue el Pizantos, que ha sido Momo, se quedan de repente fuera de la convocatoria, eso no ocurrió otros años, habrá que aprender a asumir esas situaciones, ¿no? No, bueno, esto es fútbol y hoy el que el míster diga que está para jugar es el que le toca salir y con una plantilla bastante larga y con mucha gente que quiere estar es normal que pase, pero bueno, cada uno tendrá su momento y aprovecharlo al máximo siempre. Bueno, en seis jornadas han pasado bastantes cosas, una de ellas es que fuiste capitán un par de partidos, te hizo especial ilusión, ¿lo había sido antes en algún equipo? No, 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 no porque siempre fui el más chico, ahora no, ahora me toca ser uno de los más grandes, pero bueno, no, bien porque acá lo toman como la gente que lleva más años en el club y bueno, está David, yo soy el que le seguía, después está Vicente, Aitami y bueno, es lo que se estila un poco acá, pero nada más. No, bueno, yo creo que es una cinta y nada más, a mí no me cambia en nada, yo represento a mi equipo y a mis compañeros abajo del arco, que es lo fundamental, lo de la cinta no pasa nada. Y por último, durante el verano se habló mucho de tu hipotética salida, creo que no te ha condicionado tu rendimiento, pero... No, 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 bueno, se esperaba una posible salida, pero no se dio, no hubo posibilidad y nada, seguimos acá, contentos y nada, seguir trabajando. Me sorprendí que ningún equipo haya pagado la cifra de 150.000 euros, relativamente a una cifra de estado. Bueno, pero nada, se dio medio raro el mercado, pensamos que por ahí con una cláusula baja se iba a salir más fácil y al contrario, han salido gente por cláusulas superiores y mucho más elevadas que las mías, pero bueno, nada, no afecta, ya te digo, tratar de seguir trabajando acá e ilusionado con el proyecto de este año y nada más. No, yo me voy a cualquier lado, sí, pero bueno, nada, no salgo. ¿Serías jugando más en Argentina que en España? No, Argentina no vuelvo, incluso he tenido gente que me han dicho para volver, pero la verdad que no me atrae el hecho de volver ahí. ¿Pero por el fútbol, por el ambiente? No, porque tengo mi familia acá y la verdad que estoy muy bien acá y no tengo ganas ni ilusión por jugar de vuelta en el fútbol argentino. Sin embargo, tú eres consciente de que estás creando una etapa en la portería de la bomba, eso sí, eres consciente de ello. Bueno, sí, pero podemos seguir creándola, a ver de cuándo dura. ¿Hasta que lo quieras? No, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Listo.